engañar a la población ninguno de sus integrantes ha entrado en contubernios para candidaturas caracterizadas por el manipuleo su trabajo ha sido dentro de lo humana y profesionalmente posible un ejercicio apegado al derecho a informar y opinar con libertad pensando siempre en los intereses tanto de sus lectores como del país es obvio por ese esfuerzo de ser independiente su trabajo ha ganado varias animal versiones serrano portillo arzú berche y colom hicieron presiones en su momento sin éxito a pérez molina debimos exigirle editorialmente terminar sus llamadas personales de reproche décadas antes la guerrilla secuestró a dos de los fundadores y otro pagó con su vida el derecho a opinar y disentir a lo que los insurgentes hacían al país dos veces la redacción sufrió bombas terroristas un líder sindical fue secuestrado y desaparecido este periódico no se coloca en un indebido protagonismo pues comprende que su papel es servir no servirse del país no tiene fines partidistas ni hay aspiraciones personales ni corporativas en el campo político los periodistas fundadores con su esfuerzo integraron una institución y quienes la conducen ahora también rigen sus acciones dentro del marco legal y sobre todo con la meta cotidiana de servir a los intereses de los guatemaltecos ante la crisis del país y los intentos del ministerio público y las isig de combatir a quienes violan la ley prensa libre debe seguir dando a conocer los hechos no censurarlos u ocultarlos en beneficio de quienes fueron descubiertos en su larga violación a la ley tampoco silenciar a quienes ejercen el derecho de opinión que ellos ni siquiera permiten por la torpeza hasta políticos cuestionables se han apresurado en abandonar un barco que por años los ha cobijado comercialmente corren riesgo de perder clientes internacionales que por serlo no pueden trabajar con quienes actúan en forma que es ilegal en sus países todo esto explica la evidente desesperación y ayuda a que los guatemaltecos compartan con nosotros que ese ataque es una distinción un reconocimiento a nuestra tarea prensa libre un periodismo independiente honrado y digno vamos a seguir repasando las noticias del país miguel ángel galvez a cargo del caso cooptación del estado suspendido el traslado de reclusos de la cárcel mariscal zabal a la prisión militar de matamoros la decisión fue tomada luego de su visita a la cárcel matamoros donde pudo verificar que no se cumplen con las garantías de seguridad y comodidad para los justos privados de libertad que serían trasladados a dicho centro de cruzorio el traslado está suspendido por lo menos en las próximas dos semanas el juez galvez cree que la cárcel llena las expectativas aunque el problema que encontró es que no existe un protocolo que establezca horarios en las carceletas de comida y de visitas los horarios que van a estar afuera en el corredor ese donde van a llevar sol los por ejemplo en los horarios de comida en los horarios de visita el horario visita conyugal el ingreso de abogados o sea todo eso es lo que tiene que llevar el protocolo el protocolo incluso se tiene que incrementar también que haya un médico porque también tendría que haber un médico otra de las dudas que está por resolver es bajo qué criterio el sistema penitenciario decidió el traslado de 18 personas y cómo fueron elegidas las personas del estado será parte de la duda que yo tenía incluso los mismos abogados cuál fue el criterio de ellos de agarrar sólo 18 personas ellos manifestaron que el criterio había sido de las personas que estaban en las carpas pero algunos abogados le dijeron que no había sido ese criterio porque hay personas que están no están en carpas y porque los trasladaron entonces esta es cuestión que le corresponde al sistema penitenciario en todo caso decidir aunque entendería que a la hora que se vaya a hacer el traslado se tendría que revisar caso por caso mientras no quede establecido estos requisitos no será prudente el traslado de los 18 detenidos también verificará las condiciones de mariscal zabala quiero quiero ver la posibilidad de ver si voy la semana entrante o la próxima semana y empezar ya a revisar de conformidad con el código progresal penal por ser juez contralor tendría que revisar las cárceles desde hace seis meses que las instalaciones de este centro carcelario están inhabilitadas ahora se encuentra a la espera de los primeros detenidos usted recordará que previo a la audiencia por el caso cooptación del estado hace algunos días se produjo un altercado entre la guardia de seguridad del organismo judicial y emilia ayuso ex directora del registro de información catastral en donde insultos y golpes fueron el resultado bueno pues tras estos incidentes diversas de acciones han surgido a nivel nacional en donde algunos rechazan y otro por el contrario apoyan la acción de esta guardia de seguridad véalo usted una pelea que se registró en el ingreso de la torre de tribunales específicamente en el sótano número uno donde la ex directora del registro de información catastral mejor conocido como ric emilia ayuso se enfrentará a golpes con una guardia del organismo judicial pudimos dialogar con la guardia de nombre celia osorio de 31 años de edad quien nos comentó que ha recibido una serie de felicitaciones por parte de todas las personas que están visitando el organismo judicial ella empezó a decirme palabras realmente ofensivas y eso fue lo que empezó y además ella empezó a ofenderme y agredir fue ella la que empezó todo usted realizaba su trabajo normalmente normalmente como reviso a cualquier reo normal verdad eso es lo que yo así cuáles son sus protocolos su trabajo al momento que ingresa un recurso revisarla corporal tan corporalmente y las las cosas que ellos pueden llevar en las manos verdad que para la mayoría no es permitido el ingreso de nada usted fue golpeada de su pierna así es como se siente usted que la mayoría de la población pues la felicita pues la verdad no sé ni cómo ni cómo sentirme verdad agradecida con la población las máximas autoridades del organismo judicial indicaron a los micrófonos de noticiero guatevisión que celia osorio de 31 años de edad continuará con su trabajo mientras tanto la fiscal general del maldana revelaba en una entrevista a la cadena internacional cnn que bueno estructuras del crimen organizado están planeando un atentado en su contra esto luego de todas las amenazas que recibió por casos de corrupción que han sido investigados por el ministerio público y la comisión internacional contra la impunidad en guatemala y la campaña negra que muchos analistas consideran los que están acusados de este caso están realizando en su contra para que ya la fiscal general termaldana esté haciendo lo público y lo esté diciendo porque el nivel es muy alto dígame usted qué tan altos si fernando efectivamente el ministerio público y el ministerio de gobernación logramos establecer la posibilidad de que estructuras del crimen organizado de guatemala están planeando un atentado en mi contra a ese grado ahí es un atentado así en elementos ya suficientes de mucho peso fiscal lo que tenemos son algunos métodos especiales de investigación que nos han llevado a creer en esa posibilidad es una posibilidad que manejamos una hipótesis que manejamos el ministerio de gobernación el señor ministro de gobernación y el ministerio público el estado está fallando gravemente que al grado de que no puede darle seguridad a sus propios funcionarios también el juez miguel ángel galvez ha recibido amenazas también también el juez miguel ángel galvez claro que es para nuestra audiencia internacional que no se me pierdan es el que está llevando prácticamente todo lo de el expresidente otto perez molina y roxana valdetti la vicepresidenta amenazas de muerte también en contra de él también amenazas de muerte lo que sucede es que por primera vez en la historia de guatemala estamos desarticulando estructuras incrustadas en el estado guatemalteco que históricamente han estado ahí y esta es la reacción la reacción de esas estructuras criminales a través del ministerio de gobernación señor ministro de gobernación está haciendo todos sus esfuerzos para darnos esa seguridad que se requiere que se necesita y que es indispensable se siente segura para seguirlo haciendo es difícil responder si me puedo sentir segura ante los últimos acontecimientos lo que sí puedo decir es que yo voy a seguir con mi función voy a seguir exactamente como he hecho hasta el día de hoy ejerciendo la función que conlleva ser fiscal general de la república lo que corresponde es que el estado de guatemala me garantice el pleno cumplimiento de esas funciones y cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos seguimos hablando de este tema porque noticiero guatevisión tuvo la oportunidad de convivir un día completo con la fiscal del maldana no se pierda a partir de hoy por noticiero guatevisión en su emisión estelar de las 9 de la noche esta serie de reportajes sobre la fiscal general del maldana y por supuesto poder conocer detalles sobre su día a día ver usted cosa de la simpatía de los guatemaltecos ha recibido 88 reconocimientos por su labor hoy lidera el mayor caso de corrupción en la historia de guatemala del maldana fiscal general y jefa del ministerio público y para conocerla pasamos un día con ella no se pierda las revelaciones de la serie un día con la fiscal general a partir del lunes 27 de junio a las 9 de la noche o atención lo mejor que ves no se pierda este reportaje y en otro orden de noticias el contralor general de cuentas carlos mencos indicaba que en sus informes brindados por el caso del congreso de la república no se pidió en ningún momento la institución de trabajadores que son familiares de diputados en como señalaba que la decisión corresponde a las autoridades del congreso de la república esto decía aunque el presidente mario taracena aseguró que trabajadores del congreso serían destituidos por ser familiares de diputados o de otros empleados porque así lo había recomendado la contraloría el contralor aclaró que esa decisión corresponde a las autoridades del legislativo y que él sólo cumplió con presentar una denuncia penal y señalar los hallazgos lo que estamos haciendo es señalando en la situación presentamos la acción y en ningún momento dentro del informe se le pide al congreso pública la institución estamos evaluando evaluamos todo el proceso y les les pedimos que desarrollaran las mejores prácticas taracena insiste en que por orden de la contraloría iniciará la destitución de los empleados pero esta vez acudirá a juzgados laborales yo les recomendaría que votarán retiro voluntario pero para eso tiene que pasar la ley de servicio civil y se le reconozca pero yo lo voy a empezar el proceso de destitución no no me queda más remeso comienzo ya ahorita acabo de dar la instrucción y comienza si después se van por retiro voluntario mejor verdad y como estamos emplazados tengo que pedir solicitar autorización a los tribunales para poder destituir a esta gente al principio la ley orgánica del congreso era el fundamento legal para despedir a los empleados pero debido a que la ley no tiene efectos retroactivos ahora argumentan en el artículo 16 de la ley de probidad aunque en el mismo no se menciona que se prohíba que familiares trabajen en instituciones públicas y por su parte trabajadores del congreso anunciaron que denunciarán legalmente al presidente de ese organismo mario taracena por el delito de violencia psicológica laboral y es que decir de los denunciantes la situación ha llegado a afectarles incluso en su salud el sindicato general del congreso inició a reunir firmas para presentar una denuncia en contra de mario taracena las trabajadoras acusan al presidente del legislativo de violencia psicológica por las acciones que ha emprendido en contra del pacto colectivo y por los constantes anuncios de despidos pues aducen que hasta han tenido quebrantos de salud nosotros vamos a denunciar el daño psicológico del cual estamos siendo objeto como mujeres como personas como seres humanos porque no sólo la violencia contra la mujer en el hogar se puede tipificar en femicidio también hay daño laboral el bullying laboral también psicológico nosotros estamos enfermos hasta los ojos nos brincan como que saltarán ahí donde sios pero es por el duende que nos está atormentando taracena lamentó que se utilice la ley de femicidio para estos casos y aseguró que no detendrá las acciones y esa ley fue creada para proteger a la mujer de cuando está en problemas difíciles más que todo hombre mujer matrimonio entonces los casos que se dan de la vida real para eso fue creada no para que vengan 20 o 30 señoras que respeto pero que están mal utilizando la ley femenicida acusar no es la primera vez los sindicatos han anunciado nuevas acciones tanto en órganos legales como en la pdh en donde buscan un respaldo para frenar las acciones de la directiva que incluye el descuento el incremento salarial del 10 por ciento